Flow distinto y con mi instinto Que el reggaetón que yo tengo está cabrón De todos los temas escrito me gusta el quinto Nos pusimos pa' lo serio el comienzo de to' Con un flow distinto y con mi instinto Que el reggaetón que yo tengo está cabrón De todos los temas escrito me gusta el quinto Nos pusimos pa' lo serio el comienzo de to' De ahora rompimos todo, de verme en el estudio se cansó Llegar a los perros soto sería un delito El arte por sí solo habló, por sí solo habló Andamos haciendo arte, ready por la jungle Sonando en la calle, pegando fuerte como Rambo Chequeen los flyers, puestos pa' la render Esquivando Flander que andan criticando Cantando de eso que pongo ahí Lírica diferente pa' hacer un aporte Allá afuera parece que siempre está en ahí La música como el sol ilumina mi norte Cuidado, pa' cruzar la calle y que mira a los dos lados Ya chucao mucho por andar apresurado Ahora ando tranquilo, puliendo mi estilo Pero siempre con cuidado Cuidado, cuidado, cuidado con las malas intenciones Tú sabes que no afectan las presiones Tranquilo escribiéndome canciones Si esta es la energía, dama y señores Cuidado, cuidado, cuidado con las malas intenciones Tú sabes que no afectan las presiones Tranquilo escribiendo mis canciones Sienta la energía, dama y señores No, no entiendo por qué ahora se tiran todos entre ellos Si todo en la música son únicos Estamos puestos en esto pa' cumplir el sueño Me queda perfecto lo de Indigo Blender Run Acá siempre está soleado My name on the track Chequea a mi tumbado Tranquilito con lo mío Alejado de los líos Cambeteamos como lío Sin miedo estamos cruzando el río Cuidado, cuidado, cuidado con las malas intenciones Tú sabes que no afectan las presiones Tranquilo escribiéndome canciones Si esta es la energía, dama y señores Cuidado, cuidado, cuidado con las malas intenciones Tú sabes que no afectan las presiones Tranquilo escribiéndome canciones Si esta es la energía, dama y señores Ey, 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 ey Bese a esta baby en la casa Ey, Big Happy Producer Ey, energía Lopiendo melodía El de la Ulicita, mami Hola, son capi